Mejora ahora mínimo de 4.40 el dividendo de la favorita Telling Tall Tale cuando abren las compuertas y están en carrera Miss Seven, cabeza al frente en los primeros 100 metros, ahora le domina adentro el Lucy Speed que se despega con 2, 3 cuerpos en el poste de los 900 el Lucy Speed, 4 cuerpos al frente Miss Seven y Néstor quedan luchando la segunda posición a esa lucha, se une ahora Telling Tall Tales en los 706 Lucy Speed, domina por 3 cuerpos, Telling Tall Tales al segundo, a un cuerpo Miss Seven al tercero a 4, Néstor en el cuarto lugar, van acercándose ahora al poste de los 400 metros finales Telling Tall Tales pasa a la delantera y despega un cuerpo Miss Seven, se coloca afuera en el segundo a 2 cuerpos, el Lucy Speed queda en el tercero, aquí en los 200 metros finales, Telling Tall Tales, firme en la delantera con 3 cuerpos Miss Seven para el segundo lugar en los 50 finales, no hay duda del triunfo, ganando fácil por unos 4 cuerpos, Telling Tall Tales, para el segundo, el tercero aquí lo discuten Kaylee McRain y Sweet Liga en el resto, atrás con el Lucy Speed en el último lugar 뭐�ãy Noah Presidente Él 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 slaa por само tooko él 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 No vibration